señoras y señores hoy con ustedes un modelo que me han estado preguntando mucho por él la nueva generación de la corando todo un icono de la marca surcoreana después de varios años de la anterior generación que tuvo varias actualizaciones sanjon decidió renovar por completo este exitoso modelo con el fin de seguir siendo una interesante opción en el competido segmento de los suv compactos bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y hoy los invito a conocer a fondo la cuarta generación de la sanjon corando en su versión elite o élite con motor de 1.5 litros turbo como pueden ver de entrada la corando dejó atrás los trazos redondeados de su antecesora y ahora propone unas líneas más rectas y marcadas que le dan una presencia más aplomada e imponente un modelo que al igual que sus predecesoras llega importada de corea en su cuarta generación este nuevo suv exhibe un capo alto y recto con un frente muy vertical y cuyos rasgos muestran cierta familiaridad con su hermano menor el tiboli en el frente se destacan los grandes faros que son halógenos y las luces principales son de proyección además las luces de día o de rl son en led que se unen por medio de esta barra metalizada donde se encuentra el emblema de sanjon más abajo están las llamativas exploradoras en led divididas en tres secciones y la gran parrilla con varias lamas cromadas horizontales que dividen el bumper en varias secciones para las entradas de aire lateralmente de inmediato se notan esas líneas que le dan mayor dinamismo a su figura con una línea de cintura muy marcada y unos dobleces que hacen que se vea mucho más elegante e incluso robusta a la vez como es de esperar el modelo de este perfil por supuesto trae barras de techo protectores de color negro en los bajos del carro y unos bonitos rines de 18 pulgadas con efecto diamante los cuales calzan unas llantas en medida 235 55 18 y que configuran una altura con respecto al piso de 18,2 centímetros pasando la parte trasera se repite el patrón del frente con los grandes stops un diseño diferente del interior de los mismos en led y esta barra metalizada que es prácticamente la misma que vimos en el frente además de un gran spoiler donde se ubica el tercer stop más abajo el bumper es una gran pieza de plástico en color negro donde va la placa del carro y las luces reflectivas en los costados todo esto le da un aspecto mucho más atractivo a la corando que ahora tiene un matiz mucho más europeo en su diseño hay que resaltar que este sui emplea una estructura mono casco la cual configura una carrocería que mide 4,45 metros de largo 1,87 metros de ancho y 1,62 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,67 metros un tamaño que la pone a competir directamente con modelos como la hyundai tucson kia sportage peyote 3008 o volkswagen taos como por mencionar algunos rivales y para completar ofrece unos ángulos de ataque y salida de 18 y 24,5 grados los cuales se complementan con una trocha delantera y trasera muy cortas que le dan una buena capacidad para afrontar situaciones off-road con mayor facilidad el incremento de las dimensiones exteriores pues no sólo se evidencia una carrocería un poco más voluminosa sino que también el interior pues ahora es mucho más amplia con mejores acabados mejores sensaciones al tacto con plásticos blandos al interior de la cabina que combinan con esta pieza en piano black y algunas terminaciones que la verdad pues se ven muy bien el volante ofrece un nuevo diseño no es completamente circular también se ve pues deportivo a la vez cuenta con levas para hacer los cambios por supuesto se puede ajustar en diferentes posiciones y del lado izquierdo pues cuenta con los botones o los mandos para manejar el sistema de infoentretenimiento hacer o contestar una llamada o subir el volumen y del lado derecho está el control de crucero y otras funciones detrás se encuentra el cuadro de instrumentos con una pequeña pantalla lcd para el computador de a bordo de 3.5 pulgadas donde podemos ver toda la información de viaje más abajo están las alertas a la conducción además de los medidores análogos que están a cada lado para el velocímetro y las revoluciones pasando a la consola central cuenta con una pantalla táctil de 9 pulgadas la cual es de incorporación local y por supuesto cuenta con conectividad con apple carplay y android auto funciona bajo el sistema android así que podemos también ver reflejadas algunas aplicaciones más abajo pues está el aire acondicionado con sus botones y sus perillas piano black que sea muy bonito de este lado está el botón de encendido start stop aquí cuenta con un puerto de carga usb una toma de 12 voltios una palanca pues muy elegante un espacio donde poner el celular de este lado está el selector para los modos de manejo el control de descenso freno de parqueo manual y un buen apoyabrazos acolchado que sirve de guantera central tal vez lo único que me hizo falta fue un techo panorámico pero eso está reservado para la versión más equipada con respecto a las sillas pues son tapizadas en tela pero se nota la buena calidad de fabricación ofrecen una muy buena sujeción para una buena posición de manejo se pueden ajustar manualmente y además esta versión cuenta con cámara de reversa con sensores y la llave es inteligente pasando la parte de atrás la conando se destaca por ofrecer un muy buen espacio para las piernas miren mi posición de manejo en la cabeza también es muy bueno la verdad es que dos o incluso tres personas adultas pues van a ir muy bien teniendo en cuenta que el túnel de la transmisión no es muy alto además yo puedo regular el espaldar en dos posiciones para un mejor confort de viaje tal vez lo único que me hizo falta fue que tuviera un apoyabrazos con portabotellas al menos un puerto usb rejillas de aire acondicionado pero cuenta con una toma de 12 voltios ahora con respecto al baúl o maletero no es de apertura eléctrica pero eso sí al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 551 litros de capacidad si usamos todo el baúl y si plegamos el espaldar de las sillas traseras que está dividido en proporción 60-40 lo podemos ampliar hasta 1248 litros miren y yo puedo poner para que el piso quede completamente plano además cuenta con una toma de 12 voltios en este lugar y el piso está dividido en dos debajo vamos a encontrar la llanta de repuesto que es del mismo tamaño con el mismo ring de lujo esto no es muy normal en su categoría ya que la mayoría de marcas han decidido ahora ubicar una llanta de repuesto temporal o de tamaño reducido en términos de seguridad la corando saca la cara pues tiene una configuración muy interesante por su precio este modelo cuenta con seis airbags frenos a veces con el vd anclajes isofix para las sillas de los niños controles de estabilidad y tracción ayuda de arranque y descenso en pendientes asistencia de frenado señal de frenado de emergencia control antivuelco y asistencia de luces altas algunos de ellos no son tan usuales en modelos de precio y origen similar otro aspecto en el que sobresale la nueva corando es por su oferta mecánica ya que ahora equipa un nuevo motor turbo el cual desarrolla 160 caballos de potencia a 5000 revoluciones por minuto y lo mejor es su torque que son 280 newton metro que se disparan desde las 1500 revoluciones por minuto esto la pone por delante de todos sus rivales que usan bloques aspirados al menos en cuanto a rendimiento para ello usa una caja automática secuencial de seis cambios y tronic con levas de cambio en el volante un plus que en muchas ocasiones sólo visto en los modelos más costosos de este segmento vale la pena recordar que este subí es de tracción 4 por 2 delantera con suspensión independiente en las cuatro ruedas ahora voy a comprobar su desempeño lo primero que les va a mostrar es la aceleración verificó que esté en modo sport vamos a fondo y empieza a acelerar pues progresivamente como casi todos los turbo pues hay un pequeño lag antes de las 2000 revoluciones por minuto pero pues muy rápidamente ya estoy en 100 kilómetros por hora la verdad es que se acelera muy bien este motor de 1.5 litros turbo lo mejor es el newton metro que son 280 newton metro de torque que tiene este carro como pudieron ver la verdad que el empuje es muy acertado en esta carrocería con ese motor la marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 kilómetros por hora pero si en la velocidad máxima que es de 193 kilómetros por hora la verdad es que pues me ha gustado el desempeño de este motor turbo y algo bien interesante para una conducción pues mucho más deportiva es que cuenta con levas de cambio en el volante miren yo puedo hacer los cambios manualmente desde acá y aceleró por ejemplo o hacia arriba desde el lado derecho y como les conté ahorita pues tiene tres modos de manejo del sport el normal y hay uno que se llama winter para entrar al winter hay que dejarlo oprimido unos segundos ahí ya entra winter y lo que hace es desempeñarse mejor pues en algunos terrenos resbaladizos y a diferencia de la generación anterior que equipaba motores turbo diesel este nuevo motor turbo a gasolina pues la verdad es muy silencioso realmente no se siente incluso a veces cuando está prendido y también las vibraciones pues tampoco se sienten al interior de la cabina así que buen punto por san jong y la nueva corando también que me ha gustado la suspensión muy suave tuve la oportunidad probarlo no sólo en la ciudad en carretera sino también por terrenos destapados y la verdad es que es muy buena no es muy dura no es muy blanda es justa para este vehículo que la verdad pues se comporta muy bien un dato es que la suspensión delantera es mac person y la trasera es multi link eso hace que el carro pues sea muy suave junto con la dirección que también es muy suave en general la verdad es que es un carro que se comporta muy bien en todo tipo de terrenos pues siempre habrá que llevar un poco más de las dos mil revoluciones para que tenga pues un mejor desempeño de este motor turbo de hecho aquí voy subiendo miren yo acelero y la respuesta pues es inmediata y para completar pues ofrece frenos de disco en las cuatro ruedas así que también pues frena muy bien y un punto que se me ha olvidado contarles es que este carro cuenta con control de descenso eso es bien interesante sobre todo cuando vamos en bajadas es lo que hace es lo activamos y él va a censar el peso del vehículo para ayudarnos a tener un descenso pues mucho más seguro y por supuesto pues también podemos hacer los cambios con la palanca simplemente deslizando la hacia la izquierda pues yo puedo reducir el cambio o lo puedo aumentar realmente para mí es más cómodo con las levas de cambio pues más incluso más rápido más seguro pero pues habrá gente que le guste con la palanca de cambios y con respecto al consumo de combustible a mí me dio más o menos unos 40 kilómetros por galón pero recuerden que eso depende mucho del manejo de cada persona y hay que tener en cuenta que este modelo al equipar un motor turbo pues se recomienda siempre tanquearlo con gasolina extra y para los que buscan una versión más equipada pronto estará disponible la versión supreme de este modelo el cual equiparía tracción o wheel drive con lock o bloqueo para condiciones más extremas además tendrá sunroof cojinería en eco cuero el clúster de instrumentos será digital de 10.25 pulgadas tendrá freno de parqueo electrónico con auto hold y además el volante estará revestido en cuero en conclusión la nueva corando mejor en muchos aspectos ahora su diseño exterior es mucho más atractivo el interior es más práctico y confortable mejoró en sus acabados además por el desempeño y manejo hacen de este modelo una camioneta a tener en cuenta en su rango de tamaño y precios un producto muy interesante también por su garantía que desde siete años o 150 mil kilómetros como pudieron ver la corando mejoró notablemente en muchos aspectos y seguramente será un modelo clave en esta nueva etapa de la marca coreana en nuestro país un modelo que por su precio 110 millones 990 mil pesos en esta versión se convierte en una alternativa muy interesante en su segmento la marca ya anunció que tendrá otras opciones de precios y configuraciones que les parece les gustó la nueva sanjon corando déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo